Yo no soy de aquí, soy extranjero ahora, aleluya, pertenezco a los nazarenos, ¡santo! Yo no soy de aquí, yo soy extranjero, yo no soy de aquí, yo soy extranjero, soy de la familia de los nazarenos, soy de la familia de los nazarenos, mi ciudadanía, ahora está en el cielo, mi ciudadanía, ahora está en el cielo, soy de la familia de los nazarenos, soy de la familia de los nazarenos. Yo no soy de aquí, yo soy extranjero, yo no soy de aquí, yo soy extranjero, soy de la familia de los nazarenos, soy de la familia de los nazarenos, Pues mi Jesucristo fue de Nazaret, pues mi Jesucristo fue de Nazaret, ese ciudadano cuando me entregué, ese ciudadano cuando me entregué. Yo no soy de aquí, yo soy extranjero, yo no soy de aquí, yo soy extranjero, soy de la familia de los Nazarenos, soy de la familia de los Nazarenos. Hay una ciudad allá en el cielo para la familia de los Nazarenos, yo no soy de aquí, yo soy extranjero, yo no soy de aquí, yo soy extranjero, soy de la familia de los Nazarenos, soy de la familia de los Nazarenos. Aleluya Con gozo, con gozo Por encima de la prueba Por encima de lo que está pasando Hay que alabarle, hay que alabarle, vamos Aleluya Yo no soy de aquí, yo soy extranjero Yo no soy de aquí, yo soy extranjero Soy de la familia de los nazarenos Soy de la familia de los nazarenos Mi ciudadanía ahora está en el cielo Mi ciudadanía ahora está en el cielo Soy de la familia de los nazarenos Soy de la familia de los nazarenos Yo no soy de aquí, yo soy extranjero, yo no soy de aquí, yo soy extranjero, soy de la familia de los nazarenos, soy de la familia de los nazarenos. Pues mi Jesucristo fue de Nazaret, pues mi Jesucristo fue de Nazaret, me hice ciudadano cuando me entregué, me hice ciudadano cuando me entregué. Yo no soy de aquí, yo soy extranjero, yo no soy de aquí, yo soy extranjero, soy de la familia de los nazarenos, soy de la familia de los nazarenos. Hay una ciudad allá en el cielo, hay una ciudad allá en el cielo, para la familia de los nazarenos, para la familia de los nazarenos. Yo no soy de aquí, yo soy extranjero Yo no soy de aquí, yo soy extranjero Soy de la familia, de los nazarenos Soy de la familia, de los nazarenos ¡Qué bendición! ¡Aleluya! ¡Alabando, alabando! ¡Aleluya! ¡Alabando! ¡Fuera toda tristeza! ¡Fuera! ¡Fuera toda ansiedad, toda adolescencia en el nombre de Jesús! ¡Proclámalo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Estoy contenta porque Dios me da esta oportunidad de sentarme aquí para estudiar con ustedes Estoy contenta porque Dios nos sigue bendiciendo ¡Amén! Siguen llegando las damas al grupo Estoy muy contenta Estoy muy contenta Cuando las damas me escriben Y veo Que me enseñan Que tienen su libreta Que tienen su libreta Tú tienes que tener tu libreta Tú tienes que apuntar ¿Cómo es que me vas a llamar a preguntarme algo? Que a veces lo repito varias veces Entonces Es muy importante Estamos hablando De símbolos Estamos hablando de fechas Estamos hablando del talí Este Del manto de oración Estamos hablando Este De muchos temas Estamos hablando Este Las fiestas Este Sagradas Este Estamos ya para prepararnos Para comenzar este año Este Buscando todas las bendiciones de Dios No somos judías No somos judías No nos hemos judaizado Lo que estamos recibiendo Todas las bendiciones de Dios Amén Y Y Dios está haciendo cosas grandes Tenemos que renovarnos Amén Esa es una palabra que el Espíritu Santo nos ha dado Y mientras hemos estado estudiando Hemos visto la gloria de Dios Este Seguimos Este Del ayuno que hicimos Este Ha sido todavía Hay damas que están testificando Que están quedando embarazadas Este Y hasta ahora no ha habido ningún varón Y este Me mandaron ahorita una foto Y yo decía Ay Dios mío Deja que crezca un poquito más esa barriga Porque parece esa barriga de hembra Pero también Empieza a verse de varón Pero no importa Lo que importa es que venga saludable Este La dama testifica alegre ¿Por qué? Porque era Ella era estéril Y este Y Y Dios Este se glorificó Era estéril Tenía un sangrado Y En aquel ayuno que hicimos Este Meses atrás Yo creo que ya ha sido ya dos o tres meses Dios se glorificó a través del ayuno Este Ya estaban muchas horas de distancia Este De ahí si agudo no fue Fue el Espíritu Santo Amén Es el Espíritu Santo Es tu fe Es la oración Y Dios nos ha dado poderosas herramientas Muchas veces no los usamos Y ese es el punto Amén Muchas veces no lo hacemos Porque alguien nos dice Porque alguien nos enseñó No lo hagas Pero siempre te voy a decir Usted y yo Tenemos una relación con Dios Amén Una relación con Dios Amén Entonces vamos a estudiar Siempre te lo voy a repetir Amén Si viniste a estudiar Busca tu papel Busca tu Biblia Busca Este El lápiz Amén Y quédate estudiando Si tienes que salir Amén Salga Amén Gloria a Dios Y luego ve El estudio Amén Este Siempre te lo diré Si entran Este A contender A ir en contra De lo que estamos estudiando Aquí nadie se le está esforzando Ni se le está diciendo Ponte esto Quítate esto No Te estamos enseñando Amén Enseñando Y este Y usted Amén Decide qué tipo de relación Tener con Dios Nunca caiga en contienda Con nadie Amén Este Usted tiene Toda mi información Tiene mi Mi correo electrónico Tiene mi correo Este postal Tiene Me puede escribir Por inbox Amén Me puede Están poco a poco Teniendo mi número de teléfono Porque yo necesito Saber su identidad Yo no le voy a dar Número de teléfono A personas Que yo no tenga Una identidad completa De esta persona Tristemente No lo voy a hacer Estoy para servir Pero no No estoy Para que sean personas Que entren Que se filtren Y vengan A querer Entorpecer Este trabajo Que estamos haciendo Es mucha la necesidad Mucha la necesidad Que estamos tratando Amén Por línea Es mucha la necesidad Que hay Entonces Este Hay personas Que quieren entrar Para otras cosas Y no Este Si usted quiere Esa información De algo De la librería Usted va a la librería Usted Tiene que ir ahí Yo ahora En momento de estudio No estoy No puedo Ponerme Hablarte De que cuánto es esto O que es esto O usa tal código O agarra ese texto O agarra el aceite O haz esto Con tu esposo Con tu hija Con tu casa No Hay que estudiar Y eso es lo que pasa Que queremos sentarnos Ay Hablo mucho Me voy Y no absorbe Porque hay algo Nuevo que Dios Nos va a hablar Cada día Amén Entonces esto es lo que pasa Muchas mujeres Me llaman Y yo les digo Este Tú no estás apuntando Las cosas Porque por lo que me estás Hablando Me vienes a preguntar Cosas que ya estudiamos Las que van entrando Nuevas Tienen que empezar A ver todos los videos Yo solamente tengo Una página En el canal de YouTube Evangelista Daisy Agudo Ahí está Hay más de ciento Casi llamamos Para doscientos videos Ahí puedes ver los videos De los estudios De las predicaciones De las alabanzas No tienes Este Dinero Para comprar la alabanza En CD Baby En Amazon Vete a YouTube Allí están gratis Ok Allí están gratis Amén Así que lo más importante Es servirle Pero Ustedes tienen que entender Que son muchas las damas Amén Son muchas las damas Entonces Cuando yo entro A hablar contigo Tú empiezas A hablarme de cosas Que no Yo te pregunto Tú me respondes ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Me está poniendo Pregúntale esto ¿Por qué? Porque yo necesito ir A la raíz De tu problema Pero empiezas A contarme cosas Y cosas Y cosas Que no van Entonces me estás Agarrando el tiempo Entonces hay otra dama Que está esperando Amén Entonces el tiempo Que yo tengo Para dárselo a ustedes Hay que saber Administrarlo Amén Hay que saber Administrarlo Entonces tú no me vengas A Que si yo te di a ti Este Una ayuda Un servicio Una consejería Te dije Mira Ora Entra de esta manera Este Ve Y haz estos tipos De ayuno Este Haz esto Y tú ya En una semana Ay hermana No resultó No resultó Porque usted No se está humillando No resultó Porque usted No está dando La importancia A lo que está haciendo Esto no es un juego Usted no está hablando Con un brujo Con una hechicera Señor reprenda Amén Esto es Que hay que buscar La presencia de Dios Humillarse Y esperar Que Dios responda Amén Esperar que Dios responda Amén Entonces Este Esto Esto es Amén Este Un poco de introducción Vamos a seguir hablando Sobre el manto de oración Amén Que sabemos Que lo hemos adquirido De Este De nuestros hermanos judíos Amén Este De su cultura De la forma Que ellos buscan a Dios Y como Dios Si les responde a ellos Amén Entonces Este Vemos en la Sagrada Escritura Que se habla Del manto de oración Y sabemos Que 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 hemos hablado Del Tali Este Esto es una clase Que la vamos a terminar Amén Entonces Este Queremos saber Que bendición Trae usarlo Que bendición Es la que hay Cuando yo me postro Cuando yo ayuno Cuando yo me consagro Cuando yo Este Uso Este Un manto Me cubro Que significa Este Me lo regalaron Como lo uso Este A lo mejor Te lo regalaron Y ya se usó Eso ya no lo puedes usar Para usted Porque el El Tali Tiene que ser nuevo Entonces hay cosas Que usted no conoce El El Tali El Tali Muchas Muchas mujeres Lo usan En el momento En el momento De danzar Si lo puedes usar En el momento De danzar En el momento De cantar Lo único Que no debe De tocar el suelo Porque estás 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 danzando Tú no puedes agarrar Un Un Tali Y agarrarlo Tirarlo por el piso O O O No darte cuenta Que se te está cayendo Entonces Este Tienes que tener Mucho cuidado En eso Porque el Tali El Tali Es para cubrirse Para orar Amén Para orar En el tiempo De danzar La mujer Debe usar un pandero Si están Si están A Este Si están Haciendo una danza Judía Sea En una fiesta Sea Un templo En un tiempo Los Este Los evangélicos Este O cristianos Los que no estudian La Torah Los que no Los que no Este Observan El Shabbat El sábado Ok Es muy diferente La práctica Que hacen Hay una confusión Este Muchas personas Pero porque no estudian Siempre te voy a decir Y te voy a aconsejar Este La profundidad De tu conocer Y observar Y adoptar Una práctica Este O costumbre Hay que tener Mucho cuidado Me escribía Una dama Y me decía Que su hija Ya porque Está estudiando La Torah Ella Ella Este No va al templo No quiere Saber de pastor Claro Porque Porque los judíos Ortodosos Ellos Este No No aceptan No creen En el cristianismo En el cristianismo Para ellos Es pagano Y eso Es lo que está pasando Muchas personas Están dando estudios Este De las raíces hebreas Y le enseñan A las personas Salirte De los cristianos Esos paganismos Este Ya no tienes Que tener un pastor Oye lo que te estoy hablando Lo que están enseñando Este Decir el nombre De Jehová O decir el nombre De Jesús Este Está mal hablado Ese no es el nombre De Dios Es paganismo Entonces Este Ellos Te quieren decir Salte de esta religión Pero vas a entrar En esta religión Déjame decirte Que cuando tú estudias Cuando tú conoces Los judíos Los judíos No son así ¿Por qué? Porque lo que pasa Es que son diferentes Ramas Ramas Entonces Todo esto Se ha introducido En las redes sociales Entonces Este Hay mujeres Especialmente mujeres Este También hay caballeros Pero esto Se está inclinando Más a la mujer Este En estos estudios Entonces Se está filtrando esto Y le están enseñando Ya tú no necesitas Un pastor Entonces Le enseñan la Torah Le enseñan la Torah Entonces Le están enseñando Que el cristianismo Es como decir Este A La La iglesia católica Eso es lo que ellos Tratan de decirle De enseñarle También Por eso es que Que ven tanta gente Que ya Te dice Ah no tienes que decirle Jesús Este No le llames Jehová Este ¿Por qué? Porque ellos Le metieron ese concepto Yo te voy a traer un estudio Sobre eso Un poquito más Profundizado Este Gracias a las hermanas Que me están ayudando Han bendecido Estoy en unos proyectos De comprar Este O una pizarra O un proyector Porque quiero Porque quiero Traerte los estudios Ya que Que Rabino Me está mandando Este Muchas Este Fotos Ilustraciones Para yo poder Explicarte mejor Todo este tema Amén De mucho error De mucho engaño De mucha falsedad De mucha apostasía Que han tomado Las sagradas escrituras Este En otro En otro concepto A llevar a las personas A una liberación De que usted No tiene que ser Una mujer decorosa De que usted No tiene que cubrir Su cuerpo De que usted Ya no necesita Llegar al templo Entonces Lo que han hecho Ellos de los templos Son una sinagoga Eso es Totalmente un error Totalmente un error ¿Por qué? Porque Porque nosotros Podemos estudiar La Torah Podemos estudiar Las raíces Judías Podemos observar El sábado En un compartir Con la familia Podemos conocer Muchas cosas Que nos sacan Del error De dogmas de hombre Y de doctrinas de hombre Pero no por eso Yo voy A dejar Mis principios Que si están En el fundamento Bíblico Por Doctrinas Esas si son Doctrinas De demonios Oígame esto Doctrinas De demonios Señor Reprenda Entonces Hablan Hablan Y hablan Pero ahí Si está En lo que están Enseñando Esta gente El espíritu De Jezabel De manipulación Por eso Usted Tiene que estudiar Usted Decide Con la ayuda Del espíritu Santo De Dios No por un maestro No por nadie Sino usted decide Porque usted tiene La palabra De Dios Y usted Ayuna Usted ora Usted necesita Una relación Con Dios Entonces Esta gente Tienen Como decir Un revolú Oye esto Hay una dama Que ella da Clases Clases Este Este Clases de raíces Hebreas Entonces Ella habla Ella Ella habla En contra De De los pastores En contra De 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 Ojo Con esto Y escuchen Esto A que Se salgan De la Iglesia Pero Este Según Ella Haciéndole Decir Sálganse De La Religión La Iglesia No es Religión Y cuando Hablamos De Iglesia Hablamos De Congregación Hablamos De La Novia Del Cordero Tenga Cuidado Estas Personas Además De Esta Dama Están Llevando A Desechar A Desechar El Evento Glorioso Del Arrebatamiento Y te Llevan A la Torá Y te Llevan A la Reyes Hebreas Y te Llevan A Que Vive La Vida Que Estás Bien Y Tú Puedes Hacer Con Tu Cuerpo Lo Que Tú Quieras Tú Puedes Operarte Tú Puedes Desnudarte Tú Puedes Estar En Traje Baño Tú Puedes Exibir Tu Cuerpo Que No Es Malo No Es Malo Cuando La Palabra Si Habla De La Desnudez Cuando La Palabra Si Habla Y Cuando Usted Conoce Una Familia Judía Sea 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 Ortodoso Sea Mesiánico No Practica Lo Que Están Practicando Muchas Mujeres Especialmente Aquí Las Redes Sociales Y Muchos Hombres Que Están Enseñando Entonces Que Te Digo Ten Cuidado Ten Mucho Cuidado Es Hermoso Todas Estas Prácticas Ceremonias Es Hermoso Es Hermoso Cuando Jesús Le Dice A Nicodemo Nicodemo Tienes Que Nacer De Nuevo Donde Estaba Nicodemo Nicodemo Estaba Donde Donde Estaba En La Sinagoga Se Pasaba Donde Se Pasaba Con Quien Con Los Fariseos Con Los Escriba Porque Tienes Que Nacer De Nuevo Salte De La Religión Pero De Que Era Lo Que Jesús Estaba Hablando De Que Era Tienes Que Nacer De Nuevo Donde Donde No Estaba Hablando Del Vientre De Su Madre Estaba Hablando De Que Tienes Que Nacer De Nuevo De Nuevo Donde En La Presencia Del Padre En La Palabra En El Espíritu Entonces Tu Tienes Que Buscar Todo Lo Que Simboliza El Agua La Palabra El Pan De Vida Tu Tienes Que Buscar Todo Eso Entonces La Persona Dice Yo Digo Yo Mi Opinión Yo No Estoy En Ninguna Religión En Ninguna Religión Yo Tengo Una Relación Con Dios Pero Yo Si Creo La Iglesia O Sea La Congregación Yo Si Creo En El Arrebatamiento En El Racto En El Racto Yo Si Creo Que Jesús O Yeshua Como Usted Le Llame Con Respeto Te Lo Digo De Esta Manera No Lo Llames Así Porque Es Pagano Nunca Va A Salir De Mi Boca Eso Nunca Nunca Porque Eso No Lo Es Lo Que Yo Estoy Aprendiendo No Es Lo Que Yo Estoy Aprendiendo Y Aunque Fuera Un Judío Con Respeto Te Lo Digo Si Él Está Enseñando Mal Está Enseñando Mal Está Enseñando Mal Porque El Que Le Añade A Que Sea La Mila Pechita Sea La Reina Valera Sea Hebreo Arameo Griego Sea Lo Que Sea Cuando Tú Vas Al Fundamento Y Lo Que Me Está Enseñando Es Hombre Esa Mujer Va Fuera Fuera De Lo Que Dice La Palabra De Dios Y Lo Que Yo He Conocido Y Lo Que Me Regarguya El Espíritu Santo No Lo Acepto No Lo La mayoría De Estas Personas Han Ido Detrás De Estas Personas La Idolatran Ya Ya No Hay Una Relación Con Dios Ya No Van A Los Templos Ya No Se Congregan Ya No Creen En Los Pastores Mira Esto Mira Lo Que Se Ha Llegado Esto Ya No Creen Los Pastores La Torah Yo Hablaba Ahorita Con Una Persona Y Yo Le Decía A Esta Persona Mira Si La Persona Quiere Judaizarse Y Quiere Decir Que Que Está Que Está Este Guardando O Bajo La Torah O Que Completamente Bajo Las Enseñanzas Hebreas Y No Acepta El Cristianismo Y No Acepta La Religión Y No Acepta Los Pastores Ella Solamente O Él Acepta Los Maestros Rabinos Y No Acepta La Evangelista Oye Esto Rechaza Rechaza Todo Lo Del Nuevo Testamento Escucha Esto Rechazan El Nuevo Testamento Pero Ellos Tienen Una Confusión Un Día Hablan Cogen Textos Bíblicos En Sus Estudios Y Te Agarran Y Te Tocan El Nuevo Testamento También Ojo Con Esto Escucha Esto Para Que Te Sacas La Venda Que Tiene De Los Ojos Yo No Tengo Nada Escrito Todo Esto Me Lo Ha Puesto El Espíritu Santo Como Atalaya Para Que Escuche Y Entiendas Entiendas Que Cristo Viene Ya Que Esto Lo Misionera Oye Son Misionera Entonces Cuando Estás Estudiando La Torá Rechazas 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 El Cristianismo Hello En que Quedamos En que Me estás Enseñando Eres o No Eres Que Paso Entonces Si Yo Soy Si Yo Soy Un Estudiante De Raíces Hebreas Soy Estudiante De Raíces Hebreas He Rechazado Que Yo No Lo He 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 Tengo Yo Tengo Un Rabino Que Me Ayuda Y Tengo Varios Maestros Rabinos Pero Mesiánicos También Que Me Ayuda A Mi Esposo También Pero Nos Congregamos Visitamos Todas Las Iglesias Nada 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 Que Ver Yo Puedo Este Participar Puedo Predicar Pero Lo Que Yo He Adoptado Yo No Yo No Doctrino Ni Doctrino Ni Voy A un Templo A enseñar Raíces Hebreas Tampoco Entiende Eso Sería Algo Que Si El Pastor Me Dice Hermana Deisy Yo Quiero Que Usted Nos Traiga A Nosotros Un Estudio De De Un Suponer Ejemplo Del Shabbat El Pastor Me Lo Está Pidiendo Entiende Pero Yo No Puedo Ir Estudiante De Raíz Hebrea A Ir A Judaisar A Predicar A Enseñarle A Doctrinar Como Usted Le Llame Porque Si No Doctrina Pues Enseña A Un Templo Eso Es Incorrecto Eso Es Incorrecto Entonces Dices Que No Eres Cristiana Entonces Hablas Mal Del Pastor Hablas Mal De Evangelista Hablas Mal De Los Maestros Entonces Pero Pero Crees En Los Actos Proféticos Invitas A Profetas Hello Yo no te entiendo Invitas A Profetas Al Templo Estas Viendo Todo El Rebulú Que Están Haciendo Esta Gente O Son O No Son Entiende Abran Los Ojos Tengan Cuidado Si Tu Estudia Nadie Te Puede Confundir Nadie Te Puede Confundir Entiende Nadie Te Puede Confundir Tu Haces Algo Adoptas Algo Practicas Algo Porque Tienes Un Conocimiento De Que Lo Que Tu Vas A Practicar A Observar Y A Tomar En Tu Vida Como Costumbre En La Relación Con Dios Amén En La Relación Con Dios Yo No Te Puedo Imponer A Ti Usted Me Preguntan Hermana Daisy Yo Quiero Conocer Que Se Come Que No Se Come Yo Te Lo Puedo Enseñar Pero Déjame Decirte Que Voy Para Cuatro Años De Estudiar Raíces Hebreas Y Hay Cosas Que Yo Las Sigo Comiendo ¿Por Qué? Porque No Soy Judía El Hombre Tiene Que Circunizarse En Primer Lugar Y Son Tantas Cosas Que Te Van A Pedir Requisitos Para Tu Poder Estudiar Para Tu Poder Estar Allá Con Ellos Aceptarte En Una Sinagoga En El Espacio De La Mujer O En El Espacio Del Hombre Esto No Es Un Juego Hay Gente Hay Gente Que Ahora Mismo Han Contrastado El Espíritu Santo Tú Los Ve Y Tú Piensas Que Los Escuchas Hablando Lenguas Angelicales Y No Es Una Lengua De Un Dialecto Está Hablando Arameo Está Hablando Hebreo Porque Lo Está Estudiando Y Tú Dices Hay Está En El Fuego Hay Las Lenguas Que Tienen No 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 Estés Detrás De La Persona Por Su Por Unción Que Porta Por Unción Por Los Milagros Claramente Lo Dijo La Palabra De Dios En Mateo Lo Dice Si Si Escucha Que Que Allá Hay Un Cristo No Vaya Harán Milagros Harán Señales Se Proclamarán Profetas Disculpe Falsos Profetas Falsos Maestros Falsos Cristos Entonces Tenga Cuidado Esta Gente Tristemente No Sabe Lo Que Son No Saben Usted Tiene Que Tener Cuidado Quien Eres Tu Que Es Lo Que Tu Quieres Tu Quieres Una Relación Con Dios Tengo Una Relación Con Dios Pero No Deje Su Pastor No Lo Haga Te Lo Aconsejo No Lo Haga Vas A Volver Tienes Dos Opciones O Vuelves A Comenzar De Nuevo Mira Lo Que Has Tenido Ahora Y Donde Estas O O Espíritu De Error Espíritu De Error Tenga Mucho Cuidado Donde Usted Escucha Donde Usted Entra Tenga Mucho Cuidado Hay Que Estudiar Para Que Esto Usted No Usted No Va A Comprar Algo Como Un Amuleto No Haga Eso Eso Es Satánico Hermana Yo Quiero Un Tali Aprenda Primero Comprelo Lo Compra Lo Deja En Su Bolsita Y Vaya En Una Libreta Y Apuntando Cómo Se Hace Cómo Se Practica Cómo Se Utiliza Hay Que Me Regalaron Un Tali Los Tali No Se Regalan De La Única Manera Que El Tali Se Comparte En El Matrimonio Es De La Única Manera Hay Tanta Transferencia Espiritual Se Lo Llevo Hablando Tenga Cuidado Quien Te Pone Las Manos Tenga Cuidado A Quien Usted Está Escuchando Tenga Mucho Cuidado Mucho Cuidado Muy Bien Joan Así Joan Dice Soy Cristiana Pentecostal Pero Amo Estudiar Raíces Hebreas Jamás Dejaría Mis Pastores Porque Dios Me Quiere Ahí Gloria a Dios Es Así Yo Amo Israel Yo Hablaba Ahorita Con Pastor Yo Amo Israel Y A Mí Me Pueden Arrastrar Pero Pero En Mi Página En Mi Muro En Mis Canales Respeta Al Pueblo De Dios Respétalo Porque Yo Si Lo Voy A Defender Yo Si Defiendo Al Pueblo De Israel Yo Si Oro Por El Pueblo De Israel Yo Hago Lo Que Dios Dice En Su Palabra Bendice Al Pueblo De Israel Y Yo Te Bendeciré El Que Lo Maldice Será Maldecido Tú No Entiendes Al Cállate Eso Es lo Que Hay Que Hacer Pero Hay Que Respetar Estudie Las Cosas Que Está Pasando Pueblo Yo Sé Que Hay Tanta Necesidad Yo Lo Entiendo Hay Tanta Necesidad Pero Pero Está Mal Están Corriendo Para Donde No Tienen Que Correr La Sanidad Está En La Palabra De Dios La Sanidad Está En La Presencia De Dios Dejen De Estar Detrás De Hombre Y De Mujer El Hombre Está Aquí La Mujer Está Aquí Mañana Cae Cuando Yo Me Caí Cuando Yo Me Detuve Fue Un Escándalo Yo Dije Dios Mío Que Oh La Hermana Daisy La Hermana Daisy Y Yo Dije ¿Qué Pasó? Daisy Agudo Es Humana ¿Por qué? Porque Daisy Agudo Tiene Dones Tiene Talento Dios La Usa Los Dones Son Irrevocables Dios Le Plaseó Pero La Gente Está Detrás Detrás Una Idolatría Horrible Horrible Hay que Tener Mucho Cuidado Mucho Cuidado Mucho Cuidado Tenemos Que Seguir Estudiando Seguir Avanzando Seguir Avanzando Una Dama Me Decía Yo Soy Pentecostal Y Y Yo Le Decía A ella Tú Sabes Lo Que Es Pentecostal Tú Sabes Y Ella Me Decía Pues La Iglesia Entonces Tú Vas Viendo Viendo Que la Gente Necesita Que Tú Le Hable Yo No Me Estoy Burlando De Nadie Yo No Me Creo Más Que Nadie Yo Le Expliqué Yo Le Dije Pentecosté Es Una Fiesta Judía Usted Es Evangélica Usted Es Evangélica Usted Proclama El Evangelio De Jesucristo O Yeshua Como Usted Le Llame O Cristo Como Usted Le Llame Amén Jamás Jamás Usted Verá Que Yo Te Voy A Poner A Ti Yo Te Puedo Enseñar Y Te Digo Mujer No Uces Esto Dama No Uces Esto Dama Tienes Que Cambiar Entiende Sea Por Para Una Palabra Para Dentro Que Yo Te Hable De Tu Interior Y Cuando Hablo De Tu Interior Es Corazón Arma Mente Cuando Yo Te Hablo Una Palabra Que Te Estoy Hablando Para Tu Cuerpo Que Es Tu Identidad Que Es Tu Carácter Que Es Algo Que Está Haciendo Que Usted Destruya No Solamente Tu Vida Tu Matrimonio El Ministerio Que Dios ha Dado Tus Hijos Hay Que Valorizar Pero Hay Que Tener Cuidado Yo Sé Que Estamos En Una Necesidad De Un Consuelo De Un Consejo Tenga Cuidado Tenga Cuidado Yo Me Recuerdo Cuando Mi Esposo Era Pastor Y Le Decía Ahorita Al Pastor Que Hablaba Yo Le Decía Mire Pastor Cuando Mi Esposo Fue Pastor Había Una Dama Y Esa Dama Se Pasaba Escribiendo Escribiendo Y Creo Que Lo Sigue Haciendo No Sé Y Se Pasaba Escribiendo Y Escribiendo Y Hablaba Bien Mal De Los Pastores Bien Mal De Los Pastores Y Mi Esposo Le Dijo Ven Acá A La Oficina Tenemos Que Hablar Y Me Recuerdo Que Mi Esposo Le Dijo A Ella Yo No Te Voy a Poner En Una Observación Porque Yo No Te Te Puedo Permitir Porque Porque Nosotros Tenemos Que Cuidar Nuestro Cuerpo Nuestro Cuerpo Jesús En La Cabeza Yeshua La Cabeza Y El Ministerio Es El Cuerpo El Pueblo De Dios Usted No Puede Estar Atacándose Yo Puedo Hablarte Del Pastor Decirte Lo Que Está Bueno Lo Que Está Malo En Un Estudio Pero Yo Nunca Te Puedo Decir No Creas En El Pastor Jamás No Vayas A Congregarte Jamás Te Voy A Decir Eso Todo Lo Contrario Todo Lo Contrario Y Me Recuerdo Que Le Dijo A Esa Mujer A Mi Esposo El Facebook Es Mío Con Actitud Y Todo El Facebook Es Mío Yo Lo Pago Y Yo Escribo Lo Que A Mi Se Me Pegue Ok Pues Mi Esposo Mi Esposo Le Aquí Pero Sabes Que Ni El Diezmo Ni La Ofrenda No Aquí Hay que Someterse Y Aquí Hay que Respetar Que Hizo Poco A Poco Se Fue Yendo Se Llevaba Hasta La Gente Afuera Del Templo Hablar Empezó A Dividir Y Que Paso Se Fue Toda La Congregación Todo Mundo Lo Supo Todos Los Que Los Que Vivían Cerca De Nosotros Los Pastores Todos Se Dieron Cuenta Porque Era Bueno Bueno Una Cosa Con Los Pastores Con Los Pastores Tristemente Entonces Como Líder Como Líder No Se Puede Permitir Eso Yo Le Disgracia A Dios Por El Trabajo Que Están Haciendo Los Evangelistas Pero Claro Hay Evangelistas Que Lo Que Le Gusta Es Esto El Billetito Hay Evangelistas Que Lo Que Le Gusta Es Montarse En El Avión Comer Bueno Estar En Hotel Hay Que Honrar A Los Que Honrar Y Hay Que Hablar De Lo Malo Que Está Malo Esto Es Lo Que Hay Esta Es La Verdad Amén Para Despertar Una Conciencia Yo No Te Dije A Ti Ah Cuando Te Impongan Las Manos Si Alguien Te Viene Empujar Con Respeto Mire Barón Lo Siento Mujer Sierva No Me Está Empujando No Me Está Empujando Ahí Está El Fuego Ahí Está Te Estás Quemando Y Tú No Sientes Sientes Te Vas A Brincar No Caigas En La Mentira Pero Yo Si Creo En La Imposición De Manos Te Lo Enseño Yo Si Lo Creo Yo Si Lo Creo Te Lo Enseño Y Lo He Vivido Para La Gloria De Dios Es Como Si Fuera Como Decirte Como Como Si Viniera Un Un Una Electricidad Que Sale Que Sale Que Sale Que Sale Que Ahí La Persona Recibe El Espíritu Santo Pero Ya El Espíritu Santo Te Lo Hablo Ponle La Mano En La Cabeza Porque Lo Voy A Bautizar Hoy Con Mi Presencia Santo Aleluya No Es Un Relajo No Caigas En La Moción No Lo Siente No Lo Siente Ah Dios Te Tú Durmiendo Usted Se Caiga Calladita Calladita Y Hable Con Su Pastor No Caiga La Mentira Pastor Este Evangelista Que Usted Trajo Este Pastor Que Usted Trajo Este Quincea Que Usted Trajo Predicar Como Se Llame Me Dijo Que Dios Le Dijo Que El Espíritu Santo Habló Y Dijo Que Yo Estaba En Ayuno Orando Pastor Yo Estaba Durmiendo Pastor Yo Estaba Viendo Televisor Yo No Hice Eso No Caiga La Mentira ¿Sabes Por Qué? Porque Te Estás Haciendo Cómplice Cómplice No Sea Cómplice De La Mentira Yo Sé Que Hay Una Necesidad De La Verdad Muchos Me Han Preguntado Daisy Este ¿Cuánto Cobras Rabino? ¿Cuándo Puedo Coger Las Clases? Es Este Tienes Que Enviar Papeles Tienes Que Este Algunos Cobran 500 Dólares Algunos Este Al Mes O Cada 6 Meses Te Dan Un Plazo De Pago Porque Algunos Vienen Con Los Libros Algunos Te Dicen Tienes Que Buscar Los Libros En Esta Página Van Estar Ahí Hay El Libro El Grupo De 100 Personas Eso es lo que Hay Entonces hay Cosas que Tienes Que Hacer Te Preguntan Estas Casadas Te Van A Preguntar Muchas Cosas No Todos Los Grupos Son Así Pero Hay Unos Que Sí Que Exigen Mucho Porque Son Bien Estrictos En Lo Que En Lo Que Enseñan Entonces Si Tú Estás Estudiando Con Rabino Tú No Puedes Tú No Puedes Traer Enseñar A Menos Que Ellos Te Autoricen Y Te Autorizan Si Usted Es Líder Si Usted Pastor Si Evangelista Si Maestro Entonces Te Autorizan Bajo Su Enseñanza Que Usted Va Enseñar Según Lo Que Ellos Te Han Enseñado Esto Es Algo Serio Yo No Sé Tanta Gente Pero Le Digo Tanta Gente Yo No Sé Si De Verdad Sinceramente Como Decirle Atrevida No Sé Porque Esto Es Santo Yo Le Di Gloria A Dios Que Dios Me Ha Bendecido Y Que Me Ha Salió Gratis Pero En El Otro Ahora Que Voy A Entrar Si Me Toca Me Toca Bajar 500 Dólares ¿Entiendes? Y Yo Lo Que Hago Es Compartir Con Ustedes Yo No Le Estoy Cobrando Ustedes Yo No Te Estoy Diciendo Envíame Dinero Yo No Soy Pastora No ¿Entiendes? Entonces Vamos Paso A paso Con Cuidado Hay Corar Hay Que Ayunar Pon Tu Confianza En Dios Pon Tu Confianza En Dios No En El Hombre No En La Mujer Amén Eso Es Lo Que Hay Que Hacer Vamos Te Voy A Dar Un Poquito Sobre El Manto Hoy Amén Carmen Bretado Dice Y Todos Los Que Dicen Que Dios Le Habla Todos Los Días Y Sueñan Y Sueñan Es Verdad Eso Si La Persona Tiene Una Relación Con Dios Dios Le Habla Todos Los Días Todos Los Días Dios Le Habla En Los Sueños En Los Sueños Están Los Sueños Hay Ángeles Ángeles Que Te Traen Mensajes Está La Voz Del Espíritu Santo De Dios Está Los Dones Del Espíritu Santo Que También Se Manifiestan Los Sueños Vamos A Hablar Un Estudio De Los Sueños Amén Pero Si Si es Una Persona Consagrada Con Dios Si Dios Le Puede Dios Si Le Habla Ay Padre Santo Ay Disculpe Disculpe Que Vi Algo En Mi Parking De Verdad Que Hay Que Metirse De Paciencia Ay Dios Se Entran Disculpe La Palabra En El Parque Mío Se Parquean Y El Hombre Se Va A Caminar Por Otra Casa Y Me Bloquea Mi carro Y Todo Imagínese Usted Es Es Difícil Es Muy Difícil Porque A A Mí A mí No Me Gusta Eso De Estar Llamando La Policía Dando Quejas Yo Le Digo Mi Esposo Dice Que A veces Te Abusan Por Eso Es Que Es Que Dios Moldea A Uno Terrible Cuando Tú Vienes Tú Vienes Por Eso Digo A A Veces La Gente Habla De Uno Pero No Te Conocen Pero Dios Viene Trabajando Con Nuestro Carácter Con Nuestro Carácter Amén Es Muy Importante Amén Como Dice Marisa Nieves Amén Hermana Se Amén Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Galatas 5 Verso 22 Verso 23 Amén Escríbelo Si no lo sabes Si no sabes Dónde está El fruto Del Espíritu Galatas 5 Verso 22 Verso 23 Amén Ya lo sabes Amén Vamos A estudiar Amén Voy a usar mi velo Voy a hacer una oración Amén Vamos a leer unos cuantos textos Vamos a tener reverencia Amén A la palabra de Dios Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Delante de tu presencia Vengo Reconociendo tu grandeza Reconociendo tu amor Y en el nombre de tu amado Cristo Jesús Levanto mis manos Que sean limpiadas Que sea limpiada Mi boca Que se ha limpiado Mis ojos Que se ha limpiado Mis oídos Mi mente Sea renovada Y sea tu espíritu divino Reposando Manifestando Activando Los dones De tu presencia Padre Reconozco Que soy una pecadora Y vengo delante De tu presencia Para que me limpie Para que me unge Con la sangre Que derramó Tu amado Yeshua Hamashia En aquel madero Gracias Alago Y bendigo Tu santo nombre Proclamo En esta hora Tu palabra Que es medicina Que es bálsamo Que liberta Al cautivo Que sea rompiendo Cadena En todo oyente Que lo que no Entendamos A tu palabra Dirigiéndonos Es la sabiduría Padre Tuya Y daba Shandare Shai Dándote la gloria Y la honra Gracias Mi elogí Gracias 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 Padre Ales Shandare Y amas Shai Gracias Padre Por tu presencia Por tu amor Gracias Si señor Gracias 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 Señor Que lindo Dios Por su presencia Él nos ama El Espíritu Santo Decía Que Que El Padre Es amoroso Con sus hijas Así Dios nos ama Amén Así Dios nos ama Dios es bueno Ay santo Yo va Terrible Aleluya Gloria a Dios Espérate Sabes que ya Ya conseguí Todos mis espejuelos Bendito Pobre Sansón Ay Dios Mi amada Que bueno Dios Amén Que bueno Dios Amén Le voy a traer Un estudio Sobre el velo También Dejemos Terminar Con el tali Entonces Vamos a hablar Sobre el velo El uso del velo Amén En la mujer Un pastor Un pastor Me dijo Ay Si yo fuera mujer Dice Tuviera quitado Ya el velo Me decía Porque yo sé que ese velo Tiene un sion Es un pastor Joven Y bien así Bien Bien contento Es que la gente Por todo Ah Ay Mira ese pastor Pero no El evangelio es gozo Mis amadas Es gozo Este Y hay que estar contenta Y El estudio De las uñas Hay una dama Que ya me ganó Con un texto Ya me busco un texto Pero son otros textos más Y entonces Este Le di La bendición De explicarle Por teléfono Este Un poquito Sobre lo que ella me dio Amén Dios es bueno Pero Este Este es bueno Es seguir estudiando Seguir avanzando Sin contiendas Sin enojo Amén Dios es bueno Yo me gozo Yo me gozo Mucho Amén Gloria a Dios Santo Jesús Bendita sea la misericordia De Santo Israel Estás viendo Que todas mis pulseras Todas mis pulseras Tienen la estrella De David Ve La tiene Este Yo compro Lo que yo hago Es comprar la estrellita La estrellita La estrellita Y Y Y el nene de mi esposo Este Que ya está por llegar Que está en el army Mi nene lindo Jonathan Entonces Él viene Dito Ese muchacho Tiene una calma Y es tan chulo Precioso Este Los cuatro son bellos Y él es el que me pone Toda la Yo le doy Toda la pulsera La unjo Unjo todo lo que yo compro Todas mis prendas Y él me pone Y él me pone las estrellitas A mí Entonces Este Yo compro por cajitas Y este Vienen todas las estrellitas De David Y este Y tú te puedes bañar No se pone negrita Ni nada Este Me lo manda Este El hermano judío Y yo siempre los bendigo Con cualquier cosita Yo estoy comprando Regalo Este Las tengo para mí Porque Este Es de gran bendición Tú ven decir Cuando tú compres en línea Tú vas a comprar un libro Lo que sea Cómpralo Chequea Que venga de Israel Tenga cuidado Hay muchos brujos Y satánicos Vendiendo Aún venden hasta Biblia Ojo Oye esto bien Escucha y mira Biblias venden Brujos y hechiceros Ok Tenga mucho cuidado Mucho cuidado El uso del tali ¿Dónde está? Déjame ver Quién está aquí Déjame ver Este Charitín Dime cuánto tiempo me queda Charitín O la hermana que pueda No sé Este Qué tiempo tengo El uso del tali El uso del tali El uso del tali Amén Normalmente Los judíos En la mayoría de edad Este A través de la cultura Este Ellos son Los que siempre Le enseñan a los niños Los que son mayores De edad Los ancianos Amén Suli Díganme la hora Por favor Jenny Sánchez López 51 minutos Ok Vamos a dar un chispito Y entro para atrás ¿Está bien? Ok 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 Entonces Los judíos Los adultos Ellos son Los que le enseñan A los niños A Sobre el tali A los niños En nuestra Las iglesias evangélicas ¿Verdad? En mi iglesia Porque yo soy cristiana Yo soy cristiana En la iglesia cristiana Amén Este Nos enseñan A que los niños Se bautizan Este Se sumergen en el agua Este A los 12 años Dependiendo su capacidad Su madurez En el conocimiento De la palabra Sobre lo bueno Y sobre lo malo Ok El judío Ellos le dejan A A A A Los rabinos Este Pero que son Los ancianos Los ancianos Ellos son Los que Son maduros Entonces Ellos Cuando los niños Tienen 13 años 13 años De edad O 12 13 años Y dice 12 años Para la niña Ok 12 años Para la niña Y 13 años Para el varoncito Entonces Le dan Entonces El tali Le dan El tali Este Al niño Le dan La kipá La kipá Que es como un gorritio Como un gorrito Chiquitito Eso es la kipá Que lo usan Los hombres Este Y los niños De 13 años Entonces La niña Es un tali Yo ese también Lo tengo Este Chantiel Tiene 10 años Por eso No lo tengo Aquí en mi casa No te lo puedo enseñar Ok Este Porque si ella lo tuviera Yo te lo enseñaba Chantiel Usa el velo Chantiel Usa el velo Para el templo Pero si ella quisiera En su cuarto Este Orar Con el manto De oración Con el tali Tengo que dárselo Este A los Dice aquí Correctamente Con la cultura Pura judía Para Chantiel Sería a los 12 años Entonces Este Tengo que llevarla A donde El rabino A donde El anciano Entonces Este Aquí hay varios templos Entonces Uno prepara Y entonces Este Y uno va Y le lleva Al niño Este Compra El tali Este En una línea Que sea De judío Sansón Entonces Usted viene Y va Y le Y entonces Este Le hacen Este Nosotros Los evangélicos Conocemos Como si fuera Una ceremonia Ok Un tipo De ceremonia Entonces Y se le Y se le entrega El tali Que se llama Bar Misah Va Ahí es que Va Ya a ser Madurez Responsable De lo bueno Y de lo malo Es algo Muy diferente Muy diferente Ok Después Vamos a hacer Un estudio Sobre El bautismo Que hacen Los cristianos Y los que hacen Este Sumergido Este Lavado de pie Lavado De mano Ok Que hacen Los judíos Porque Algo que rápido Te voy a decir Rápido Ok Yo soy Cuando yo tengo Al judío Yo Me gusta Y voy ahí Me le siento Al ladito Porque ese Precioso Y este Se llama Robert Roberto Robert Y este Y le estaba Preguntando De las uñas Pues claro Porque si voy a Estar en un estudio Lo he estudiado Pero tengo que Aprender Y le digo Robert Entonces Este Él está Pelando conmigo Porque no quiere Que nosotros Nos vayamos Para Puerto Rico Él quiere Él quiere Que nos Quedemos Aquí En Estados Unidos Este Pero Él lo dice Por cariño Pero Él ya le habló A mi esposo Que ya es el tiempo Le ha hablado A mi esposo Y Dios nos ha abierto Puertas Nos ha bendecido Para regreso A Puerto Rico Entonces Él me dice No te vas Para Puerto Rico Y entonces Él me dice Que me queda aquí Yo le digo No Vámonos Para Israel Yo le digo A él Y él es precioso Y yo le decía Oye Contéstame esto Vamos a hablar Entonces Él me dijo Este Que Que le hablara Ay Dios mío Al Me mostró Donde estaba el estudio Que lo buscara Y entonces Este Tuve que amanecerme Porque El horario De Israel De Jerusalén Allá en la ciudad Es diferente acá Y entonces Él me estaba hablando Del lavado de manos Te voy a decir Algo rapidito Ok Para que no te quedes ahí Con la curiosidad Y no me digas Malita Ni traviesa Ok Él me decía Oye esto Cuando el hombre Este Ellos duermen Con Con túnicas ¿Verdad? Que nosotras puertorriqueñas Conocemos Bata ¿Ok? Bata Entonces Este Nada más Si ellos Entran su mano Y toca Este Eh Suponer Este La sila El sabaco ¿Verdad? Algo que Que Donde Este Haga sudor Oye esto Entonces Ya Ya sus uñas Sus uñas Del hombre Que no son igual Que las mujeres Entonces Ya Ya Por eso Por eso Es que se Tienen Que levantar Por la mañana Y lavarse Ok Agarra la vasija Ejemplo Agarra la vasija Déjame ver Si me recuerdo Bien el estudio Por eso es que De contaminación Ok Para que me entienda Agarran Y la llenaron Y agarra la mano Y ya Se va echando el agua ¿Verdad? Se va derramando La mano derecha Y el se la va Lavándose Ahí con la manito Tocándose Ok No agarra de nuevo Con esta mano Porque todavía No está limpia Agarra Con la mano Con la mano izquierda Pone la vasija Este En la mesita Y ahora Con la mano derecha Que ya está enjuagada La agarra Pero tiene que Levantar esta Levantarla Y vuelve Y se la lava Por tres veces Hasta que se termine El agua Estén limpia Y después Entonces Hace la oración Ok Shema Israel Este Y hace la oración Pero es algo Hermoso Ok Nosotros no lo hacemos ¿Verdad? Mi esposo no lo hace Entonces Este Solamente Cuando Cuando vamos A hacer Que este ¿Verdad? Este que muchos dicen La santa cena O el pan y el vino Ok Entonces En la familia Hacemos el lavado de pie Este Hacemos el lavado de manos Compartimos las uvas Las comidas Que es un cabanón Este Que todo simboliza Vivifica Representa Símbolo Yo le dije A mi hermana Charity No sé si está ahí Que me va a tener Que ayudar Aleluya Este Quiero hacer una tabla Por eso que quiero esto Ay Jehová Pero que bueno Que mi esposo Me va a hacer Este un cuarto Un cuarto En Puerto Rico Y allí Voy a poder Tener Este Un estudio Grande Y si las hermanas Quieren bajar Allí vamos a poder Estudiar Las raíces Hebreas Amén No es ninguna Sinagoga Este Solamente Es un tiempo Que vamos a poder Estudiar Y este Vienes Se lleva lo que necesite En Puerto Rico Necesita aceite Allí voy a tener de todo Ok Palabra de Dios Entonces Vamos a tener un tiempo Durar Este Hacernos el lavado de pie Lo que necesite Allí lo vamos a hacer Amén Entonces Como te sigo diciendo Es hermoso Porque tú vas Conociendo tu cuerpo Tú sabes lo que es tu cuerpo Tú te vas consagrando Entonces Este No solamente Se queda En yo prepararme No Esto no se queda aquí Yo voy a preparar A mis hijos Mi hijo Tiene una Biblia ¿Y qué yo hago? ¿Leíste la Biblia? ¿Qué leíste? Cuéntame Yo me siento con él Yo me siento con la nena Amo Vamos a hablar Shantier Ya yo la estoy preparando a ella Yo le compré En inglés Porque ella lee en inglés Este Un libro de oraciones Que es para las niñas Y Y este Dura para todo el año Creo que tiene 350 y algo De oraciones No estoy segura Pero Shantier Tráeme tu Tu libro de oraciones Mami O entonces Toda la noche Ella lee su oración Y después ella me explica ¿Qué pasó? ¿Qué hablaste? ¿Qué aprendiste? Yo Mí Ese es mi trabajo De yo ayudar a mis niños No mami Quédate acá No No quiero que te vean Tiene 365 ¿Ok? 365 ¿Ve? 365 Es bastante pesado Entonces Se lo va Ilustrando ¿Ve? Las oraciones ¿Ok? Las oraciones Tú quieres leer una Tú quieres leer una Pero te quedas allá Porque yo no quiero que Este No No quiero que la vean Sino porque no quiero que la vean Sino porque solamente Este Simbólicamente Tengo Este Un incensario Solamente Prendido para mí No para mi hija ¿A mí? Y yo de eso me cubro Eso es algo que nos enseñan los judíos Léelo En voz alta Y las muchachas te van a escuchar Ven no Pero parate aquí Vente aquí Aquí mami Porque allá no te van a escuchar No te van a ver ¿Ok? ¿Ok? Ya voy Charitín Ya voy Ya sé que voy una hora Ya nos vamos Pero entro Vamos a escuchar a la hermana Chantiel ¿Amén? Ok Entonces preséntate Dios bendiga ¿Y tú? Dios bendiga ¿Ustedes la escucharon? One second mami Espera un momento ¿Ah? Ok no Derechita En reverencia Con voz alta Dios bendiga Dios bendiga Eso es Con voz de trompeta Ok La hermana Chantiel Nos va a leer Este ¿Qué nos vas a leer? ¿De qué nos vas a hablar? De El libro Libro De los oraciones Ok El libro De las oraciones Muy bien Háblalo mami Dilo ¿Lo citas en español? Hablo en inglés Y después lo hacemos en español Cuando los astronautas Se miran En nuestro mundo Desde la luna Vean Que es Llevo Y verde Y blanco Con claves Nos ayuden a mantener Nuestro mundo Vivo y hermoso Porque es Un lugar especial Amén Ahora en español Explica la muchacha Cuando los astronautas Que están en el cielo Y todo eso Ven para atrás A los otros A la tierra Que después Ellos dicen Que es un bonito Lugar Con Blue Verde Y blanco Y también Que quieren Todo el mundo Dejar La tierra Limpia Porque es un 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 bueno Lugar Amén Entonces La oración Que ella leyó Es hablando Del cuido De la tierra Porque es Un qué Chantiel Buen Buen lugar Amén Y quién creó Quién creó Las plantas Chantiel Jesús Amén Este Amén Vamos a ver Vamos a ver Ok Para que ellas vean Ok Y esta fue La que ella leyó Entonces viene Con la ilustración En inglés Entonces le enseña A orar Por la tierra Amén Le hace reflexionar A la niña Que la tierra Se cuida Chantiel Nosotros pisamos Arrancamos Las plantas Si lo hacemos O no lo hacemos No muchas veces No muchas veces Muy bien Porque se destruye Amén Muy bien Muy bien Tú habías Leído una Que era sobre Este Ah la comida ¿Te acuerdas Esta de la comida? ¿Qué habla ahí? En esta ¿Te acuerdas? ¿Qué habla ahí? Explícanos un poquito De eso Dice Que todo el mundo Come comida Y todo el mundo No coge Que ellos quieren Muchas veces Pero muchas personas No tienen comida Solo dice Jesús Gracias Entonces Si muchas personas No tienen comida Nosotros ¿Qué tenemos que decirle? Que decirle a Jesús Que nos da esa comida Cuando está orando Amén ¿Usted escuchó? Gloria a Dios Decirle a Jesús Que le dé comida A las personas Que no tienen de comer Cuando estamos orando Pero si yo no oro Si yo no oro Que esa es mi responsabilidad Como iglesia ¿Cómo Dios va a bendecir Al que El pobre Al que no tiene que comer? Amén Chantiel Tenemos que darle Gracias a Dios Cuando comemos ¿Sí o no? Sí ¿Por qué? Porque muchas personas No tienen de comer Y si no tienen de comer Puede ser enfermo O otra cosa Y los otros Tienen casa Y todo Que los otros Citan Y ellos no tienen Correctamente Correctamente Tenemos que valorizar Yo tengo casa Yo tengo comida Ellos no tienen Y tenemos que darle Gracias a Dios Amén Chantiel Cuéntanos ¿Cómo fue Que Dios Dios te sanó? ¿Quieres buscar tu velo? Y yo Y regresamos Yo entonces la unjo Y entramos ¿Tú quieres hablar Con las muchachas? Para decirles Cómo Dios Te quitó las pelotitas Te acuerdas Las verruguitas Que tú tenías Y mostrarle tus brazos Ellas quieren ver ¿Sí? ¿Quieres? Ok Vamos a entrar Para que usted escuche El testimonio De Chantiel Cuando Dios la sanó Usted va a ver ahora Ese brazo Como ella lo tiene ¿Ok? Usted va a ver ahora Vamos a entrar Entonces Déjame ungirla Amén Y entonces Volvemos para atrás Vamos un momentito